Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 2 Versos 19 al 22 Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos Son conciudadanos de los santos Y pertenecen a la familia de Dios Porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas Siendo Cristo Jesús la piedra angular Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado Para formar el templo santo en el Señor Y unidos a él También ustedes se van incorporando al edificio Por medio del Espíritu Santo Para ser morada de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Amén 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 Gracias.